Con el Sacha Inchi, este tipo de almendra amazónica, se prepara un yogur muy rico en omega 3 y omega 6. Al incluir el Sacha Inchi se aumenta hasta en un 40% los niveles de omega 3 y en un 30% los de omega 6, lográndose con un consumo diario de 250 gramos de este yogur. La materia prima que nosotros usamos es las almendras de Sacha Inchi, que es un fruto de origen amazónico, que es rico en omega 3 y 6 y pues esa fue como la idea inicial de enriquecer con esta semilla una bebida láctea. El Sacha Inchi ahora se cultiva en varias partes del país. A nosotros actualmente las almendras no las provee un productor del putumayo, pero es de resaltar que este cultivo se ha expandido por regiones como Antioquia, Cundinamarca, Cazanar y Meta, donde ya vemos cultivos representativos de este producto. Con la cámara de Rogelio Sánchez, informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, German Science.